el talle delantero desde la base del cuello pasando por el busto hasta la cintura el talle posterior desde la base del cuello hasta la cintura por la parte posterior del cuerpo el ancho de espalda desde el huesito rotador ahí hacemos un movimiento rotatorio en el brazo para verificar y en línea recta hasta el siguiente huesito el contorno de busto extendemos los brazos de esta manera y colocamos la cinta métrica alrededor del busto a la misma altura de la parte más prominente del busto y colocamos un dedito de holgura para el contorno el contorno de cintura alrededor de la cintura ubicamos bien la cinta métrica y dejamos un dedito de holgura para el contorno de cadera alrededor de la cadera la parte más prominente del trasero y tomamos la medida por el costado siempre dejamos un centímetro de holgura en todos los contornos el contorno de cintura Gracias.